Hola, estamos a la sombra de uno de tres edificios altos en Toluca de uso habitacional que cuando fueron construidos hace 25 años se pensó que detonarían a toda esta zona. Sin embargo, nos preguntamos por qué el mercado inmobiliario en Toluca es tan peculiar. Porque este rumbo no está lleno de restaurantes, de cafés y de negocios varios que apuntalaran a la vida de estas torres. Metepec es el que crece en altura en estos días, pero Toluca no. Toluca, hablando de las fechas de muertos que acaban de pasar, parece una ciudad de calacas. Está llena de estructuras empezadas y no concluidas, por lo tanto vacías y muertas. Las que están en Hidalgo, en el acceso, o hay otro caso en Matamoros. Y nos preguntamos qué pasa con el mercado inmobiliario vertical en Toluca. La ciudad, ¿hasta qué punto no tiene derecho a quizás a sacar a subasta esto para volverlo vivaz, vivible? Para que le dé plusvalía a la ciudad y no detrimento. Porque ¿en qué beneficia la ciudad tener estos esqueletos vacíos? Tenemos que pensar que la propiedad privada termina donde el derecho ajeno empieza. No es posible que nuestra ciudad se llene de estructuras quizás especulativas que le hacen daño a la ciudad. Que no le dan vida, que la matan en vida. Y por eso pensamos que es Metepec el que está floreciendo y Toluca la que se hunde en el cementerio de los edificios sin concluir.